¡Hey! ¿Qué tal su bandita? Yo soy Tripe del Gorila Soviético. En muchas ocasiones han estado a punto de conseguir la victoria, pero por X o Y factor terminan perdiendo. He tenido la oportunidad de jugar con algunos de ustedes y realmente tienen mucha habilidad. Por ello, y también porque hay cosas a modificar en esta temporada, aquí unos pequeños consejitos para ganar en esta temporada. Cada jugador tiene una particular forma de juego. Algunos son buenos construyendo o editando, otros son mejores apuntando o encestando tiros increíbles. Y están, luego también, los que pueden hacer todo a la vez. Por ello, hay que aclarar que en esta temporada el factor más importante es el contrarrestar ataques con construcción y fuego de respuesta. Se les hará un tanto molesto que lo diga a cada rato, pero quiero aclarar que el meta actual es el spameo. Pero el jugar spameando también tiene su chiste. Ten en cuenta que si juegas, así hay dos cosas a resaltar. A distancias cortas es preferente llevar un fusil de tambor. El SMG te servirá, sí, pero aún más a distancias medias. Así que procura disparar a tu enemigo considerando este factor, ya que puede ser delecteado si disparas con el arma incorrecta. Es lo mismo con las escopetas actuales. Sé que regresará la pump, pero hasta que eso suceda les doy un consejo. Si utilizas la nueva escopeta, ten en cuenta que no está optimizada al máximo. Es buena a media distancia. Tiene un alcance de hasta 19 bloques de distancia, así que si estás contra alguien está muy muy cabrón. Siendo un tanto confiable, pero no completamente todo el primer tiro, porque es el que da el daño fijo, por así decirlo. El segundo y el tercero dañarán aún menos. Así que hasta que no arreglen esos pequeños errores, yo confiaría más en una táctica. Pero también recuerda que la nueva escopeta se puede spamear como si lo fuera. Así que ya será consideración tuya, simplemente te doy mi opinión. Lamentablemente, este punto tendrás que experimentarlo un poco más por tu cuenta. Pero con la remodelación de ciertas ubicaciones, hay piezas que no se pueden colocar en cualquier lugar. Un ejemplo, en neopisos picados, o no recuerdo exactamente el nombre, en las torres, en cualquier torre, si sales, no siempre se puede poner el piso. Tienes que poner una escalera o un techo. Igualmente, en lo que fue ciudad comercio. Aquí hay varios puntos en los cuales solo te permite utilizar de igual manera el techo y la escalera. Ya que la pared y el pisito normal no te los permite porque hay un objeto que te impide ponerlos. Así que lo que recomiendo es que busques bien esos puntos o los vayas reconociendo para que en un combate no te quedes quieto y te terminen deleteando. Como es típico de cada actualización, los bugs no pueden faltar. Y en este caso quiero advertirte que no te confíes en todo. Cuando pretendas cubrirte, ten mucho cuidado. Debido a que los perdigones y ciertas balas como, por ejemplo, el fusil de asalto del M4, atraviesan estructuras. Aunque estés bien cubierto y la construcción ya esté completamente bien colocada, los perdigones de las escopetas o las balas del M4 atraviesan cualquier estructura. Eso no es porque el jugador esté usando hacks, sino que está buggeado esa arma o bien pues tienes un poquillo de lag porque de repente da al mapa. No creas que eres tú, crack. Procura practicar jugar sin escopeta, ya que el daño que hace ya es inseguro. Además que el utilizar una pistola normal o las pistolas duales resultan ser más efectivas hasta el momento de ser grabado este video. Si no lo sabías, hay un patrón a seguir dependiendo si juegas por kills o si juegas por la win. Si juegas táctico, o sea, por la win, procura andar por los lugares más alejados del centro del círculo. Procura desplazarte a pie o utilizando las ventosas siempre sin llamar mucho la atención. Si buscas kills, avanza en línea recta por las ubicaciones con nombre. Estas cosas pueden variar dependiendo cada partida, por el nuevo modo de desplazamiento también de las ventosas, pero en su mayoría es así. Aquí puede haber cierto debate, pero hay jugadores que combaten mejor en la altura y otros que prefieren luchar cerca del suelo. Por el meta actual, es mejor que tengas en cuenta que el spam tira construcciones en segundos. Por ello, es preferente que te quedes cerca del piso. De no ser posible, procura encontrar una forma de bajar rápidamente y de forma segura también. Intenta no saltar a cada que dispares. Casi todos lo hacen y la mayoría ya tiene práctica dando tiros en el aire. Mejor cambia esos pequeños saltillos por darle vueltas al enemigo o agacharte en momentos que sea preciso. Este punto ya lo explicó Pato en un video, así que no profundizaré mucho más en ello. Para el final de la partida, analiza bien tu ubicación. No dispares a todos los que quedan con vida porque el fuego se centrará en ti. De ser posible, administra bien tus materiales, balas y coraciones. Y preferiblemente, avanza con la tormenta, ya que llamarás más la atención si te posicionas primero en el punto. Además de ello, pretendes siempre quedarte a orillas. Aun cuando tengas poca salud, a veces te beneficiará mucho más el quedarte en zonas un poco más alejadas. Estos son algunos consejos que les puedo dar en este video para no alargarlo más. Si quieren algún dato más específico, no olviden comentarlo. No queda más que agradecer la educación que tienen muchos. Y si vienes diciéndonos, Ay, ¿por qué me banearon? Yo pensé que era libre de comentar lo que quiera. Pues solo pretendes no ser un imbécil, amigo. Gracias por tu atención. No olvides gastar tus pavos con el código gorila soviético en la tienda y notarás la diferencia. Nos vemos en Twitch. Bye, bye.